Quiero embarcarme Volver o quedar allí y dejar atrás todo lo que ya no es Quiero desatarme todas las amarras Dar la vuelta al mundo desde mi corazón Llenaré mi casa con la luz del alba Besaré mis sueños, viajes interestelares Quiero desatarme todas las amarras Dar la vuelta al mundo 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 desde mi corazón Mi corazón Mi corazón Llenaré mi casa con la luz del alba Besaré mis sueños, viajes interestelares Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Gracias.